¡Hola, doctores! ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro programa de ciencias básicas, incluso de anatomía. Hemos estado desarrollando en las sesiones anteriores anatomía de las extremidades, específicamente miembro superior, miembro inferior. Ahora en miembro inferior ya hemos trabajado una descripción general de los músculos que conforman el miembro inferior y ahora vamos a ver la estructura organizacional del sistema nervioso. La inervación del miembro inferior es una de las más complejas debido a que se origina más de un plexo. Hay un plexo lumbar, hay un plexo sacro, igual la irrigación viene a ser un poco más sencilla. Pero vamos a enfocar mucho esta clase en entender de forma general cómo es que se organiza la inervación. ¿Ok? Sobre todo en la parte del plexo lumbar, del plexo sacro, del plexo siático, para entenderlo mejor. El miembro superior era mucho más sencillo porque había solo un plexo brachial y probablemente una menor cantidad de músculos. Acá tenemos mucha mayor cantidad de músculos y por lo menos un par de plexos que son los que los inervan. ¿Ok? Entonces, empezamos esta sesión de miembro inferior con vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, esta parte sencilla y un poco que lo hemos trabajado ya en la parte de generalidades, de osteología y de musculatura. Esta imagen que vemos acá a la izquierda es una imagen de una vista posterior. ¿Y cómo sé que es posterior? Porque estamos viendo completo el trocánter mayor y el trocánter menor, incluso la línea intertrocantérica. Entonces, cuando podemos ver estas estructuras de forma completa, podemos asegurar que se trata de una visión posterior. ¿Ok? Entonces, la irrigación de casi todo el miembro inferior, casi todo, está dada por la arteria femoral. La arteria femoral, que es esta de acá, no olviden que es una rama, es una continuación de lo que era la arteria ilíaca externa. Y la ilíaca externa es una rama del tronco ilíaca, de la ilíaca común. La ilíaca común da una rama ilíaca externa y una rama ilíaca interna. ¿Cierto? Bueno, esa ilíaca externa, a la hora de cruzar el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. Eso lo vemos en el capítulo correspondiente de grandes vasos. Bueno, finalmente, esta arteria femoral recorre, dado que estamos viendo esta en una vista posterior, recorre por delante la cabeza del fémur, cabeza-cuello, y luego se divide, da sus ramas circunflejas. Da una rama circunfleja medial y una circunfleja lateral. ¿Cierto? Circunfleja medial, la que se va, la vamos a ver en otra imagen ahorita, que se va a la parte de la cabeza y cuello, y circunfleja lateral, la que se va hacia los trocantes. Pero lo que quiero que veamos en esta imagen principalmente es que la arteria femoral continúa en su camino por delante, por delante de los músculos, ¿qué músculos son estos? Los músculos adductores, ¿no es cierto? Por delante del fémur, por delante de los músculos adductores, muy pegado al fémur. ¿Por qué es importante este concepto que pasa muy pegadita al fémur? Porque aquí viene una aplicación clínica súper común. Cuando hay fractura de diáfisis de fémur, con frecuencia suele lesionar arteria femoral o alguna de sus ramas importantes, y eso genera un sangrado tan grande que puede llevar al shock. Por más que sea una persona joven, ¿que una fractura puede llevar al shock? Sí, sobre todo en el caso de la arteria femoral. Es uno de los grandes vasos que se puede lesionar en el caso de fracturas, ¿ok? Luego, esta arteria femoral pasa por un canal muy conocido que se denomina el canal de los aductores. El canal de los aductores porque va justamente protegido por los músculos aductores, y esto tiene un nombre particular, el canal de Hunter. Y en su parte más distal, en la poneurosis del aductor Magno, que ya lo hemos conocido, pasa por un hiato, un agujero que se denomina el hiato de los aductores. Este hiato de los aductores es un orificio por donde la arteria femoral que está yendo por delante, pasa hacia la zona posterior para convertirse en ¿qué? En arteria poplítea. Entonces, la misma arteria femoral se convierte en arteria poplítea una vez que pasa el hiato de los aductores, ¿ok? Bien, otra visión de la arteria femoral la tenemos acá. Una vez que pasa el ligamento inguinal, en realidad pasa por debajo del ligamento inguinal. Y acá da la impresión que está pasando por encima, en realidad pasa por debajo. Viene la arteria femoral y da sus ramas circunflejas. Esta viene a ser la circunfleja lateral y por dentro la circunfleja medial. Dense cuenta que la circunfleja medial está irrigando cabeza y cuello. En cambio, la circunfleja lateral tiene ramas principalmente para la zona trocanterica. Finalmente se anastomosan los dos sistemas a través de colaterales. Pero es importante que tengan en cuenta que las necrosis de la cabeza y el cuello, de la zona de la cefálica sobre todo, se dan por lesión de la circunfleja medial. ¿Ok? Mientras la circunfleja lateral se va hacia afuera. Bien, da unas ramas femorales accesorias que también recorren, van a lo largo del fémur y dan las ramas nutricias para el fémur. Y continúa su camino en una, aquí lo estamos viendo por delante, ¿no? En una posición anteromedial respecto al fémur para después volverse posterior. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos la relación que tiene la arteria femoral respecto a la vena femoral y al nervio femoral, un nervio crural, como pueden llamar. ¿Ok? Esta disposición es importante, la hemos visto en la estructura muscular también, porque se denomina este triángulo, el triángulo de escarpa. ¿Cierto? El triángulo de escarpa. ¿Y quiénes forman los límites del triángulo de escarpa? El ligamento indinal, el músculo sartorio y los músculos aductores. El músculo aductor. ¿Ok? Muy bien. Y al fondo tiene el músculo pectíneo. Como ven, es importante que recuerden la disposición siempre de adentro hacia afuera de los vasos, de las estructuras vasculonerviosas. Primero va la vena, luego la arteria y luego el nervio, siempre de adentro hacia afuera, el vanfemoral. ¿Cierto? Bueno, esa arteria femoral, que es la que estamos revisando ahora, pasa por dentro de los aductores, por el famoso canal de Hander, que estamos viendo acá. Bastante protegido por los músculos aductores. Y finalmente se va a posicionar en una posición posterior. Bien. Bien. Veamos esta imagen del recorrido de la arteria femoral en la zona femoro, en la zona poplitea, en la zona de la pierna. Ahora, vamos a concentrarnos en las dos imágenes del centro. Esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. ¿Por qué? Porque estamos viendo la posición de la rótula, ¿no es cierto? Tanto de la rótula, que está hacia adelante en esta imagen, y del peroné que está yendo hacia afuera. Además de la disposición con inclinación hacia los costados del feno. Entonces, esto es más o menos una representación general, ¿no? No tienen que memorizar todas las ramas acá de los vasos de la arteria femoral. La arteria femoral viene, es esta de acá, viene por delante y luego pasa por detrás al pasar por el hiato de los aductores, ¿no es cierto? Se va hacia una zona posterior. Entonces, vamos a verlo acá. La arteria femoral se convierte en arteria poplitea. Y esa arteria poplitea pasa por detrás de la rodilla, por detrás de la articulación de la rodilla. Le voy a poner su nombrecito. La arteria femoral se convierte después en arteria poplitea. Y esa arteria poplitea da varias ramas que van a envolver a toda la zona de la rodilla. Da sus ramas, lo vamos a ver desde por detrás, ya, las geniculares superiores, las geniculares inferiores. Esas geniculares van a irse hacia adelante, como están viendo en la imagen de la izquierda, para envolver, para anastomosarse y formar todo un arco anastomótico, un círculo anastomótico que irriga la rodilla. ¿Cierto? Pero, ¿de dónde vienen esas arterias geniculares? Prácticamente son cuatro. Dense cuenta. Una arriba, una abajo, una adentro y una afuera. La genicular superior, genicular inferior, genicular lateral, genicular medial. Todas esas forman como un cuadrado y todas vienen del tronco popliteo que se encuentra por detrás. Sigamos viendo la imagen posterior. La arteria poplitea continúa su camino, continúa su camino para convertirse en arteria tibial posterior. Estamos viendo la imagen posterior, ¿ah? Pues la femoral va por delante, se convierte en poplitea, y esta poplitea se convierte en tibial posterior, que continúa hacia la planta del pie. ¿Ok? Entonces, esa misma arteria femoral se convierte en arteria poplitea, luego en tibial posterior, y esa tibial posterior se va hacia la zona de la planta, denominándose arterias plantares. Ese es el recorrido final principal de la arteria femoral. ¿Pero qué? ¿Se va todo por detrás? Sí, pero da unas ramas, una vez que la arteria poplitea ha pasado la zona de la rodilla, da una rama que se va hacia la zona de adelante, anterior de la pierna, y eso se convierte en la tibial anterior, que viene a ser esta de acá. La tibial anterior, que es una superposición de ramas anastomóticas de las geniculares y demás, pero cuyo tronco principal, eso debe venir acá, viene de la tibial posterior, a través de la membrana interósea, y viene por delante. Y se convierte más adelante en la arteria pedia, que es donde ustedes palpan el pulso pedio, y luego da todo el arco dorsal. Entonces, vamos a ver el recorrido por delante. Por delante, por delante, esto se denomina tibial anterior. Esa tibial anterior da la arteria pedia, y finalmente da las arterias dorsales. ¿Ok? Voy a resaltar entonces los nombrecitos, para que quede claro. La femoral se convierte en poplitea, por detrás. Esa poplitea continúa su camino como tibial posterior, y esa tibial posterior pasa el canal del tarso y se convierte en arteria, bueno, todo el arco planta. Por eso, cuando les preguntan quién irriga la planta del pie, deben decir la tibial posterior. ¿Ok? Y esa misma tibial posterior da una rama hacia adelante, que cruza la membrana interósea entre la tibia perone, que es la tibial anterior. Esa tibial anterior da la arteria pedia, y la arteria pedia da los arcos dorsales. Por eso, cuando les preguntan quién irriga el dorso del pie, nos referimos a la tibial anterior, a través de su rama pedia. Finalmente, todos dan ramas colaterales hacia los costados para poder anastomosarse correctamente. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta manera se termina irrigando prácticamente todo el miembro inferior. Acuérdense que, esto lo hemos visto en la zona muscular, en la zona de la rodilla posterior pasa la arteria poplitea, pero no pasa sola. Pasa de adentro hacia afuera, pasa la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio ciático. Miren que no es un bang, como si lo era en la zona de escarpa, en la zona femoral crural. Aquí es ABN, arteria vena nervio, esa es la disposición. Y es el nervio ciático el que termina dividiéndose. Ahorita vamos a ver la inervación. Bien, ¿cómo se llama ese espacio? Lo hemos trabajado en musculatura. Ese espacio se denomina el agujero popliteo, ¿cierto? Popliteo, el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y hacia abajo los gastro-nembros. Es el agujero popliteo por donde pasa el bang siático popliteo o el complejo vásculo nervioso siático popliteo. Es decir, no quieren decirle bang para no confundir. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? Entonces, si esto está claro, la... Perdón, perdón. Disculpen, se rayó. Y así está claro que la tibial posterior se convierte después en arteria plantar y que la tibial anterior va a ir al dorso, pues vamos a estas imágenes de acá. Este es un pie. Evidentemente, por la parte... Voy a usar el rojo porque estamos en arterias. Por la parte posterior va la arteria tibial posterior, acompañada, por supuesto, de su vena tibial posterior. Y por la parte anterior va la tibial anterior. La tibial posterior no va sola. O sea, la arteria tibial posterior va con la vena tibial posterior, con el nervio tibial. Ojo, no se le llama nervio tibial posterior. Ahora en un rato les voy a explicar por qué. Ahí está. Nervio, arteria y vena. Todo el paquete posterior. En el caso del nervio, simplemente se le llama tibial. Ahora, si le dicen nervio tibial posterior, puede sobreentenderse. O sea, tampoco es que sea una aberración. Y va acompañado de tendones que van hacia la planta del pie. ¿Se acuerdan cuáles son los tendones de músculos que van hacia la planta del pie? Los de los músculos flexores de los dedos. Flexores de los dedos del pie. Tanto del dedo gordo como del flexor común de los dedos. Porque por delante van los extensores. ¿No es cierto? Eso lo hemos visto en musculatura. Y este complejo de estructuras que están pasando juntas, junto al flexor común de los dedos, al flexor propio del dedo gordo, todos ellos pasan a través de una estructura que se denomina el túnel del tarso. Así como en la mano había un túnel del carpo, que era por donde pasaba por la parte anterior de la muñeca, por donde pasaba el nervio mediano, de la misma forma, en el pie hay un túnel del tarso, por donde pasan justamente flexores. Y en la estructura básculonerviosa tibial posterior, que está cubierta justamente por un retináculo. ¿Cómo se llamaría? Igual que en la mano, el retináculo de los flexores. ¿Cierto? Acuérdense que el túnel del tarso está del lado tibial. Este es el maleolo de la tibia y este es el calcáneo. Al otro lado está el peroné. La tibia está por el lado interno y el peroné está por el lado externo. Por eso pasa por detrás. ¿Está bien? Pasa por detrás. Por detrás del lado tibial. De hecho, este es un dato anatómico que tienen que tener en cuenta, porque si, por ejemplo, quisieran hacer ustedes un procedimiento curativo, de repente hacer una sutura grande, retirar un cuerpo extraño de la planta del pie, ¿dónde pondrían su anestesia? Usualmente se pone acá. Es una forma de anestesiar toda la planta del pie. Anestesiar a la altura del túnel del tarso, ¿cierto? Para generar anestesia de toda la planta del pie en situaciones complicadas. Entonces, está claro que la planta del pie está irrigada por la arteria tibial posterior, con el respectivo drenaje de la vena tibial posterior, ¿no? En las dos imágenes que tenemos a la derecha, tenemos una imagen del dorso del pie y de la planta del pie. La planta del pie, ahí está, la arteria tibial posterior, se convierte finalmente en las arterias plantales. Puede ser una plantar externa, o pueden decirle plantar lateral, y una plantar interna. Finalmente, hacen un arco anastomático que irriga casi todo. Ahora, de hecho, que la plantar externa, vean que se da, es la que forma el arco más grande, prácticamente, y es la que irriga la mayor parte de la planta. La plantar interna prácticamente se encarga casi exclusivamente del dedo gorgo. ¿Cierto? Entonces, si por ahí tuvieran que especificar en algún momento quién irriga la planta del pie, y tienen dos, plantar lateral y plantar medial, o plantar externa y plantar interna, da lo mismo, elijan la lateral, la plantar externa. ¿Ok? Y en el caso del dorso del pie, el dorso del pie, de quien venía la tibial anterior, se convierte en la arteria pedia, porque es justamente ahí donde ustedes palpan el pie, el pulso pedio, y luego se convierte en la arteria, en los arcos dorsales. Las arterias dorsales del pie. Creo que los nombres son, por deducción pueden sacar. Aquí forma el arco anastomótico, que irriga el dorso del pie. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿de dónde vino todo esto? De la arteria femoral, y bueno, ya hemos podido revisar el recorrido continuo. El caso del drenaje venoso es parecido, bastante parecido. Solamente que, en el caso del drenaje venoso, acá se divide en dos sistemas. Quiero que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante esto? Normalmente, el drenaje venoso sigue el mismo recorrido que el de las arterias. El detalle es que esto es importante que lo tengan en cuenta para cuando hagan desarrollo de cirugía vascular, sobre todo cuando hablen en el tema de várices, ¿no? Várices y trombosis venosas profundas en el miembro inferior. Ahí tiene mucha importancia clínica. Entonces, vea. Igual, las venas forman arcos dorsales, igual que las venas arterias, y forman arcos plantares. Y el tema está acá. Estos arcos dorsales terminan formando, enviando su drenaje venoso hacia una tibial anterior, pero también, porque la tibial anterior se encargaba del otro, ¿no? Pero en gran medida hacia una safena. Hacia la vena safena. Y aquí viene el tema. No existía arteria safena. Lo que hay es vena safena. Hay una safena interna que va por delante y hay una safena externa. ¿Ok? La más importante de estas safenas es la interna que lleva más drenaje venoso y va a recorrer toda la cara interna. Entonces, veamos acá. ¿Cómo es que se divide? Se divide, el sistema de drenaje venoso, quiero hacerles un esquema, se divide en un sistema superficial y un sistema profundo. De ahí ya van viendo más o menos el tema de las trombosis venosas profundas, por ejemplo, ¿no? Las várices superficiales, ya, con eso ya tienen una idea anatómica de a qué sistema está afectando. El tronco principal que recorre, que recoge en la pierna, voy a seguir el esquema acá, ¿ya? En la pierna es, vamos a hacer una cosa, el profundo lo voy a hacer de negrito y el superficial lo voy a hacer de azulito, ¿ok? Para que haya entendimiento. Entonces, esta es la vena tibial posterior que va protegida por las pantorrillas, pantorrillas por detrás, es grande. Esa tibial posterior se convierte en poplitea. Ahora estamos de regreso, ¿no? El camino distinto, diferente al de las arterias. Y esa poplitea se va a convertir en arteria femoral. Entonces, tibial posterior, poplitea femoral. Ese viene a ser el sistema, el sistema profundo, es grande, grueso. En cambio, el superficial viene a ser el sistema de las safenas y externa e interna. Acá dibujamos a la safena interna. Nuevamente, no existe arteria safena, lo que hay es vena. Esta safena recorre por la superficie hasta llegar a drenar en la misma vena femoral. Y la vena safena externa, esta safena interna recorre, recoge sangre de los arcos dorsales y demás. La safena externa es menos trascendente, esa safena externa drena mucho antes en la poplitea, pero existe. ¿Quién recoge más sangre, entonces, de los superficiales? La safena interna. ¿Ok? Además, entre ambos existen venas comunicantes, un sistema que comunica los sistemas superficiales con los profundos. Entonces, cuando en cirugía vascular en su momento, hablen, por ejemplo, es una alteración vascular del sistema venoso superficial, está hablando de las safenas, del sistema venoso profundo, de la tibial posterior, de la poplitea o de la arteria femoral, que es usualmente las que hacen trombosis venosa profunda, ¿cierto? En ciertos pacientes. Muy bien, la tibial anterior es una, pertenece al sistema profundo, pero es bastante menor, viene por delante la tibial anterior y drena también igual que la arteria en la misma tibial posterior. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso tienen el trenaje venoso en una forma práctica, sencilla. Pueden revisar acá los nombrecitos de cada una de los vasos. Y finalmente la arteria femoral termina también yendo a las iliacas, las glúteas, las sacras, las pudendas, las oscuratrices y esa vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna que está acá y forman la ilíaca común. Ilíaca común del lado derecho con ilíaca común del lado izquierdo terminan formando la vena cara. ¿Ok? Listo. Esto entonces respecto al drenaje venoso del miembro inferior. Y vamos ahora a la inervación. La parte probablemente un poco más compleja. La inervación del miembro inferior está dada por dos plexos principalmente. El plexo lumbar y lo que llaman algunos el plexo sacro. Acá hay un juego de nombres. Algunos llaman plexo lumbosacro, solamente plexo lumbar y sacro, plexo siático, etc. Quiero hacerles primero un panorama general. Estas son las raíces que están formando desde T12 hasta T12 L1 L2 L3 L4 L5 y por supuesto luego continúan las sacras. Las raíces sacras. ¿No es cierto? ¿Qué está pintado acá? Acá está pintado de amarillo y verde está pintado el plexo lumbar. Porque evidentemente está tomando raíces si se dan cuenta desde L2 hasta L4 principalmente. Ahorita vamos a ver las demás. Desde L2 a L4. ¿Qué es eso? El plexo lumbar. No podemos decir lumbosacro porque no está tomando precisamente raíces sacras. Sin embargo vamos a ponerle algunos nombrecitos. Dense cuenta que probablemente los troncos más importantes que estamos viendo acá son estos. Este tronquito y este. Son los más grandes. ¿No? Y los verdecitos. Este de acá con su compañerito. ¿Cuáles son sus nombrecitos? Quiero ponerle nombres primero a estos. Este que es el más grande de todos el más grande de este plexo es el nervio femoral. Es el mismo nervio que pasaba por acá por el triángulo de Scarpa. Este de acá es el nervio femoral. ¿Ok? Ese nervio femoral tiene dos acompañantes que son los nervios para el músculo psoas y el músculo ilíaco. Estos dos van al psoas y al ilíaco. Con esto les estoy diciendo que el psoas y el ilíaco tienen una inervación o nervio propio. Algunos dicen lo inerva el femoral porque de ahí se están saliendo sus ramitas. Pero en realidad son ramas propias para el psoas y el ilíaco. Ya no necesitamos ponerlo en un aquí inerva precisamente. Y este que está acá arriba en el otro círculo negrito se denomina el nervio cutáneo lateral femoral. Cutáneo lateral femoral. ¿Está bien? Creo que ya eso también les da una idea de cuál es su función. Tiene una función muy sensitiva ¿no es cierto? La parte lateral del femur. De ahí viene el nombre. Y este verde el verdecito que le estoy poniendo flechita es el nervio obturador que lo hemos visto en la clase anterior en la sesión anterior de musculatura que tiene una importancia en el músculo rotador del muslo ¿no? Y este chiquitito que está arriba es el obturador accesorio es un acompañante. Listo esos son los principales quiero resaltar probablemente a la estrella de acá el nervio femoral es el único ¿no? Cada músculo es importante pero es tal vez el más importante y el que deban recordar sus raíces vean que vienen sus raíces desde dónde desde L2 hasta L4 por eso la importancia recordar el origen de estos vamos a poner en numeros algunos de ellos de los otros que tienen cierta importancia este acá que le estoy jalando una flechita viene a ser el nervio genito femoral el genito femoral más arriba tenemos al ilio hipogástrico y al ilio inguinal que algunos le llaman abdomen genital mayor abdomen genital menor ¿ok? muy bien ¿por qué son importantes estos abdominos genitales mayores menores genito femorales porque se van a encargar de inervar algunos de los músculos de la pared abdominal y van a pasar también por el canal inguinal ahorita tenemos un cuadro más adelante sobre la inervación de cada uno de ellos ¿ok? listo estos vienen a ser los más importantes dejo resaltado el nervio femoral porque necesito que se acuerden donde se dice de L2 a L4 no confundan el plexo lumbar donde nace el nervio femoral con el nervio siático que es un plexo que está más abajo que tiene otras raíces ahora vamos a ver ¿ok? Entonces este cuadro por supuesto que es referencial bastante referencial pero para que tengamos una idea más o menos de los nervios del plexo lumbar hemos visto desde el ilio hipogástrico ilio inguinal y génito femoral o abdómino genital mayor abdómino genital menor e génito femoral y vean las raíces de donde vienen los músculos que inervan estos son músculos de la pared abdominal básicamente oblicuo interno transverso del abdomen el génito femoral eso es importante inerva músculo cremaster en urología la vamos a ver y la inervación cutaria en el caso del hilo hipogástrico que tienen ramas genitales igual que el genito femoral vean que todas inervan algo de la zona genital tanto del barón como de las mujeres esto es para anatomía pélvica anatomía genital que tiene su capítulo vamos un poco más abajito al cutáneo femoral lateral que era en nuestra imagen esta el cutáneo femoral lateral que nace en L2 L3 y es principalmente de ahí viene el nombre cutáneo tiene una inervación sensitiva cara anterior y lateral del muslo o sea usando la imagen de acá por delante y por el costadito por eso se llama cutáneo femoral lateral hasta la zona de la rodilla ok muy bien luego viene el nervio obturador el nervio obturador se encarga nace también en L2 y L4 al igual que la femoral y se encarga sobre todo de estos músculos esto si vale la pena saber el obturador externo el pectinio algunos de los aductores el gracilis y da sensibilidad a la cara medial del muslo dénse cuenta entonces el cutáneo femoral lateral daba sensibilidad a la cara lateral estoy pintando y el obturador da sensibilidad a la cara medial del muslo eso para que ya se vayan haciendo una idea de la sensibilidad y el femoral que es probablemente la estrella de esto va de L2 a L4 y es el nervio que está representado a la izquierda inerva al psoas ilíaco que está a esta altura ya no se ha representado inerva al músculo pectinio que es este de acá inerva al sartorio que es el que cruza todo esto además sigue casi está siguiendo si se dan cuenta el camino del sartorio el cuadriceps el cuadriceps por lo tanto inerva prácticamente a varios de los músculos que están en la zona anterior ojo no a los aductores porque los aductores que nos inervaba el obturador pero a los que están adelante cuadriceps sartorio esos si son inervados esos si son inervados por el por el femoral ya este femoral luego se va hacia la cara anterior del muslo y medial de la pierna que el femoral además de dar inervación muscular en esta zona da sensibilidad a la parte de adelante del muslo y luego se va a la parte interna de la pierna a través de que nervio la rama más distal del femoral se denomina la rama safena el nervio safeno entonces así como había una vena safena también hay un nervio safeno entonces quiero cerrar esta parte de la sensibilidad porque los músculos ahí es para memorizar quién los enerva la sensibilidad lateral el cutáneo femoral lateral cutáneo femoral lateral la sensibilidad medial el obturador principalmente y la sensibilidad anterior principalmente la femoral ok con eso tienen la sensibilidad de la zona del muslo y ese safeno sigue su camino hacia la pierna aquí quiero que veamos esto de acá ahí está el safeno es una rama terminal del nervio femoral ojo que al nervio femoral también le llaman nervio crural no viene a ser lo mismo por eso a veces dicen safeno es rama del nervio crural y ese safeno sigue por la cara interna es sensitivo por la cara interna de la pierna y la parte interna del tobillo y del pie toda la sensibilidad de la parte interna es safeno incluso como ven en la imagen de la izquierda da una ramita que se llama el nervio infrapatelar que da sensibilidad a toda esta zona inferior de la rodilla y es una zona cuando uno se cae de rodillas es probablemente el nervio que más va a dar la sensibilidad de dolor y asciende por vía femoral entonces dense cuenta que prácticamente toda la inervación muscular y sensitiva del muslo está dada por la femoral y el obturador que forman parte del mismo plexo lumbar ok listo entonces igual que los músculos los músculos de la zona de la zona anterior medial y de la zona de los obturadores y demás también les corresponde al plexo lumbar L2 y L4 a través de sus ramas femoral y obturador principalmente ya vemos un plexo un tanto más complicado que es el plexo que algunos llaman lumbosacro ya no ya no es solo lumbar este tiene raíces lumbosacras le voy a poner por qué porque este es L4 L5 S1 S2 S3 S4 y S5 ok como se originan raíces desde L4 porque de L2 a L4 eran el plexo lumbar no es cierto ya eso ya ya lo hicimos más abajo viene el plexo lumbosacro algunos le llaman simplemente plexo sacro para no confundirlo con el lumbar de arriba pero lo correcto es decir el plexo tronco lumbosacro también le llaman el nervio el plexo siático pero ahí el nombre es incorrecto insuficiente porque para decirle plexo el nervio siático viene a ser un nervio solamente este de acá hay muchos más nervios es más el nervio siático está dividido en dos partes en dos nervios por eso tiene dos colores entonces lo correcto vendría a ser denominarlo el plexo lumbosacro o simplemente tronco lumbosacro para diferenciarlo del plexo lumbar que está más arriba bien la estrella de esto es el nervio siático que es el grueso y que tiene casi muchas veces hasta casi dos centímetros de ancho es gruesísimo es el tronco es el plexo más grande y más grueso del cuerpo ok y está formado por dos nervios si se dan cuenta el de amarillito es el nervio peroneo común peroneo común y el otro viene a ser el nervio tibial por lo tanto el nervio siático es la unión de dos nervios del tibial y el peroneo común si nos damos cuenta su misión cuál va a ser irse hasta la pierna por eso se llaman tibial y peroneo común ¿cierto? vamos a ponerle nombre a otros nerviositos que están por acá este es el glúteo superior que obviamente va a enervar al glúteo superior este viene a ser el glúteo inferior que va al músculo glúteo inferior este es importante porque es el músculo que inerva es el nervio que inerva al músculo piriforme que justamente es el músculo que a veces es atravesado por el nervio asiático ¿no? listo ¿qué más? hay otros nerviositos voy a tomarlos de azul para para no confundir la para no confundir estos este viene a ser el nervio para el para el gemelo superior cuadrado para el cuadrado femoral y gemelo superior luego viene este del costadito que viene a ser para el obturador interno también de ramas para el gemelo superior pero más más que nada para el obturador interno luego viene este gruesito que si es importante este gruesito aquí las ramas es para el nervio cutáneo posterior del coxis cutáneo posterior o simplemente cutáneo posterior cutáneo femoral posterior porque había otro cutáneo en el 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 este es el cutáneo perforante tengo que memorizarme todo eso no necesariamente el cutáneo perforante además van a esto lo van a encontrar en cualquier lado este viene a ser el nervio pudendo el nervio pudendo es importantísimo en pelvis vamos a ver la mayor parte de estos nerviositos el nervio para los músculos elevadores del ano para el elevador del ano y este es el nervio perineal perineal elevador del ano pudendo son nervios prácticamente pélvicos perineales que tiene otro capítulo de la natal ok entonces como nos interesa sobre todo el miembro inferior cuál es la estrella acá este que viene a ser el nervio siático entonces el siático tiene un componente peroneo un nervio peroneo común y un nervio tibial la división de estos dos nervios donde se da en el agujero popliteo acá por eso esta imagen es así esta de acá ahí se está dividiendo a veces en ciertas variantes anatómicas puede dividirse antes incluso desde la zona glútea como están viendo acá ya podría dividirse pero no es lo común bien veamos entonces a la imagen de la derecha este es el recorrido del nervio siático pasa por debajo del músculo piriforme como ven va por detrás del fémur e inerva a los músculos de la zona posterior semitendinoso semimembranoso y bíceps femoral a diferencia porque hasta ahorita por delante quien inervaba cuadríceps sartorio aductores el femoral y el obturador que eran parte del plexo lumbar acá en la zona posterior los músculos que se les llama los isquiotibiales porque vienen desde el isquión hasta la tibia bíceps semitendinoso semimembranoso son inervados ya por el nervio siático de pasadita está yendo por ahí y luego en la zona poplitea se divide en dos nervios porque habían nacido como dos desde el inicio en un peroneo común y en un tibial al peroneo común a veces le llaman siático popliteo externo porque se está yendo hacia afuera y al tibial como se está yendo por dentro le llaman siático popliteo interno le voy a poner los nombresitos el tibial viene a ser el siático popliteo interno y el peroneo común el siático popliteo externo ahí se divide en la zona poplitea luego de haber inervado al a la porción larga del bíceps del bíceps femoral semitendinoso semimembranoso que vienen a ser los músculos isquiotibiales porque se originan como ven ahí en el isquion y se van hasta para insertarse hasta la tibia ¿está bien? ese es el recorrido del nervio siático ¿dónde se origina el siático? entre L4 y S3 esas son las raíces del siático L4 y S3 ¿ok? algunos dicen L5 pero es que en realidad sí da ramas todavía del L4 hasta S3 listo ese es el nervio siático entonces vemos acá la imagen de esta imagen que le estoy poniendo asterisco arriba a la izquierda este es el nervio siático que se divide en nervio tibial que se queda por ¿entienden la imagen? esta es la rótula donde estoy poniendo puntito en la rótula para ver que esto es anterior y esto es posterior el nervio tibial se queda para atrás en cambio el peroneo común se va por delante y rodea a la cabeza del perone pregunta súper frecuente cuando se fractura la cabeza del perone ¿qué nervio se lesiona? el peroneo común bien y si se llama peroneo común es porque se divide después por lo menos en dos nervios en un peroneo profundo y en un peroneo superficial ¿ok? el peroneo profundo va por la parte anterior y el peroneo superficial va más por la parte lateral y por la parte posterior por la parte posterior va el nervio tibial posterior de la pierna por eso se le llama solamente nervio tibial les había dicho que no se le llama tibial posterior ¿no es cierto? pero si es que le dicen tibial posterior se está refiriendo a este ¿no? entonces por delante el peroneo profundo por un costado el peroneo superficial por detrás el posterior el tibial y por el medio por la parte medial se acuerdan el nervio safeno este de acá es el nervio safeno que era rama de quien del nervio femoral ¿no? y va por la parte interna en la imagen de abajo también estamos viendo nuevamente el peroneo común que se divide en peroneo superficial peroneo profundo y por dentro viene el nervio safeno que no le corresponde al siático el safeno viene del nervio femoral incluso con su rama infrapatelar ¿cierto? entonces así se divide acá estamos viendo en la imagen de la derecha nuevamente cómo continúa su camino el tibial y cómo se va para adelante el peroneo común rodeando la cabeza del peroneo una rama un nervio que vale la pena tener en cuenta es el nervio sural así como el safeno iba por dentro el sural va por fuera el sural nace como una rama de este es el peroneo común arriba y este es el tibial en la zona de la rodilla ambas dan como un aporte dan un sencillo así cada uno un sencillito el otro lo da un sencillito una ramita por eso se le llama cutáneo sural lateral el que va por fuera y cutáneo sural medial el que va por dentro y al final se van dividiendo al llamarse cutáneo sural o simplemente sural están enervando la zona lateral de la pierna de la pantorrilla y finalmente se unen en un solo nervio que se llama el nervio sural ya ni lateral ni medial que inerva la parte lateral del tobillo quien inervaba quien inervaba la parte medial se acuerda el safeno sensibilidad estamos hablando quien inervaba la parte lateral el sural llegando incluso hasta la zona del tobillo de la planta de la planta muy bien este es justamente este es el dedo gordo a la derecha se pone el dedo uno si lo vemos por detrás este es el nervio en sensibilidad este es el nervio el sural porque estamos por fuera y si lo vemos por dentro este es el nervio safel ok estamos hablando de la sensibilidad y en la parte del dorso ya también vienen los peroneos se acuerdan que venía el peroneo superficial y el peroneo común este tronco grande es el peroneo superficial que va por encima por eso se llama superficial e inerva casi todo el dorso del pie todo lo que estoy pintando peroneo superficial el dorso del pie pero el peroneo profundo está yendo su propio nombre lo dice por dentro acá está adentro por eso se llama peroneo profundo inerva músculos principalmente los músculos extensores del pie los que van a los que hacen la flexión dorsal va por dentro y luego reaparece y se hace superficial para los dos primeros dedos el peroneo profundo es un nervio súper súper importante va por el compartimento anterior de músculos de la pierna por eso que inerva los extensores extensores del pie extensores de los dedos hace este movimiento el peroneo profundo se encarga de hacer este movimiento la flexión dorsal la dorsiflexión por eso es que cuando el peroneo profundo se lesiona en alguna fractura o síndrome compartimental o algo cuando hay lesión del peroneo profundo el paciente no puede hacer dorsiflexión por lo tanto el pie se le cae pie cae pie quino el pie se cae plum porque no puede hacer dorsiflexión ante la lesión del peroneo profundo ok pues peroneo profundo inerva extensores del pie extensores de los dedos en la parte muscular luego tiene su componente sensitivo también que inerva los dos primeros deditos por eso es que cuando hay síndrome compartimental del compartimento anterior que comprime el peroneo profundo el paciente tiene parestesias de los dos primeros dedos del pie ok entonces dense cuenta que la clínica al final tiene sentido en esto listo entonces el peroneo profundo que era rama del peroneo común va por dentro inerva músculos extensores y da sensibilidad a los dos dedos los primeros dedos del pie el peroneo superficial inerva músculos también si inerva a los peroneos laterales peroneo lateral largo y peroneo lateral corto que están hacia los costados y luego da sensibilidad a la mayor parte del dorso del pie salvo los dos primeros deditos que es del peroneo profundo de dónde vienen esos dos peroneo superficial y peroneo profundo vienen del peroneo común está bien y el peroneo común de dónde viene ahí está del nervio siático cierto da su peroneo superficial y peroneo común entonces cuando vemos la inervación ya también de la planta del pie porque esto fue del dorso en la planta del pie todo viene del nervio tibial que viene por detrás por el túnel del tarso el tibial pasa por el túnel del tarso algunos llaman tibial posterior no es cierto y ese tibial se divide en plantar medial y plantar lateral algo parecido a lo de las arterias y inervan la planta del pie la mayor parte en este caso es del plantar medial y la cara interna es del nervio safeno y la cara externa del pie es del nervio sural estamos hablando de las sensibilidades ok listo conclusión en esta parte del pie viene todo del ciático vamos a hablar de dos cosas quiero concluir algunos aspectos en la parte muscular arriba venía el nervio tibial muscular tibial y por delante venía el peroneo común ese peroneo común se dividía en peroneo superficial y peroneo profundo ¿no es cierto? entonces el que hace la flexión dorsal la flexión dorsal del pie este movimiento es el peroneo profundo y el que hace la flexión plantar en ese movimiento en esa dirección viene a ser el tibial el tibial inerva a los gastrognemios al soleo para hacer justamente la flexión plantar y el peroneo profundo inerva a los extensores del pie y de los dedos del pie para hacer la flexión dorsal el peroneo superficial es de los peroneos laterales que no viene tanto el caso ahorita y en cuanto a la inervación sensitiva ahí está el tibial la planta del pie el sural hacia afuera el safeno hacia adentro y en el dorso el peroneo superficial y el peroneo profundo repartiéndose esos territorios ok listo entonces con eso terminamos chicos la la revisión del de anatomía vascular y nerviosa del miembro inferior espero que lo podamos que haya podido comprender porque como les digo es bien complejo y tomen los datos más importantes los conceptos que para clínica les va a servir mucho más listo doctores cerramos entonces esta sesión muchas gracias